como va a ser la séptima temporada de la que se avecina para antonio recio pues como siempre intentando tener el poder de la comunidad que es lo único que le importa a él profesionalmente el mantener el poder y dejar de ser vicepresidente para tener la presidencia para él y nada más que para él y luego con su relación con doña berta pues como siempre es una cosa ni contigo ni sin ti está ahí que no la quiere porque quiere cepillar a toda la comunidad pero si está sin ella se muere va a tener una nueva vecina rebeca cómo va a ser su relación con ella va a tener una vecina nueva pero con la que va a tener una relación de grandísimo amor-odio bueno amor porque está buena y odio por no te lo voy a contar quién te gustaría que hiciera un cameo en futuras temporadas de la que se avecina no se mastro ya ni podía haber venido si estuviera vivo no sé pues claro que me gustaría hay muchos actores pero no sabría decirte ahora con cual está habiendo problemas en la relación de berta y antonio cómo se van a llevar en esta séptima temporada ellos se querían mucho se ayudaban mucho y eran una piña porque los dos estaban como enfrentados al mundo le tienen miedo a todo y a todo el mundo entonces se defendían entre ellos pasa que ha llegado un momento que bueno él le presta tan poca atención a ella que ya necesita más y ella pues en un momento dado le dice o cambias o te dejo y ahí lo dejo se parece algo jordi sánchez a un personaje tan radical como antonio recio pues no espero que no joder porque el personaje es un malo malísimo como personaje es un bombón como personas un saldo de tío no tiene ningún ninguna virtud ninguna ninguna que ha supuesto para tu carrera interpretar a un personaje como antonio recio me encanta interpretarlo y estoy encantado con él es todo un reto no interpretar a un malo malísimo que caiga bien estoy encantado de la vida con antonio me sigo riendo como el primer día cuando me leo los guiones en el ave y que dure mucho estoy estoy muy contento como fue tu experiencia dando las campanadas muy bonita la verdad muy bueno fue como saltar al vacío porque encima en cuenta empiezan con la cuenta atrás no 5 4 3 2 1 sal ya estás ahí que dice anda que como me resbale o me dé un mareo me desmayé vaya papelón hacemos aquí no pero sí sí en los primeros dos minutos que estaba solo estaba acojonado y a partir de que fueron saliendo ya mis compañeros bueno bien me lo pasé bien la verdad es que estuvo bien que fue bonito y una experiencia nueva no estás ahí te están hablando que no estás nada acostumbrado normalmente nosotros no llevamos pinganillo y nadie te va diciendo para que va a caer la bola que no sé qué estás oyendo cosas y tú hablando hablando porque además llevamos con un guión escrito por por los guionistas de la serie quiere decir que no improvisamos nada hasta que tenía que caer la bola no caía no sé qué ahí ya es tírate de la moto de sal al balcón y déjate llevar y déjate querer